California tiene las peores condiciones de carreteras en todo Estados Unidos. No es por falta de ingresos, es realmente por cómo se está utilizando ese dinero. Tenemos la SB1, y la SB1 fue votada por la legislación, creo que en 2017, y eso fue un impuesto a la gasolina. Ese dinero se suponía que iba a mantener y construir carreteras, aeropuertos, tránsito y vías fluviales, pero realmente dependía de lo que cada ciudad quería hacer con él. Entonces, por supuesto, usamos carreteras en el condado de Orange. Otras áreas como Los Ángeles realmente invierten ese dinero en tránsito. Y entonces, si va al tránsito, no va a las carreteras. En este momento, tenemos alrededor de 5 mil millones de dólares que obtenemos de la SB1, y eso se distribuye por todo el estado. Y no sé si la gente se da cuenta, pero eso va a ser aún menos. Cuando miramos cuántos más vehículos eléctricos están entrando en las carreteras, porque obviamente los vehículos eléctricos no usan gasolina. Y lo que vimos que sucedió con la SB1, es que no solo tomaron el impuesto a la gasolina, luego fueron y grabaron nuestra renovación del DMV. Muchos de nosotros vimos que subió un 100%. También grabaron más el diésel. Y luego, hubo una tarifa de peso. El problema con eso es que con la SB1, todo iba a ir, cuando esto fue aprobado por los legisladores, directamente al mantenimiento de carreteras y otros proyectos. Sin embargo, cuando dijeron prometemos que esta vez va a ir a lo que les dijimos, se adelantaron la noche anterior y eliminaron la tarifa de peso. El 40% de lo que iba a ir a los contribuyentes para ayudar con la infraestructura, se fue a otra parte. Así que ya lo desviaron. Y entonces, lo que está viendo es nuevamente el dinero no siendo utilizado donde realmente necesita ser utilizado. Ahora dicen que al menos 800 dólares. Que casi cada conductor en California gasta alrededor de 800 dólares en su automóvil debido a daños causados por las carreteras. Y eso es mucho. Especialmente ahora cuando tenemos un problema de asequibilidad. Y la gente apenas puede poner comida en la mesa y gasolina en su automóvil. Y ahora tienen esos daños ocurriendo. Y creo que Los Ángeles tenía algo así como un promedio de 2.400 dólares debido a los daños en las carreteras y debido a que los ingresos han ido al tránsito. Y el tránsito es una parte muy importante. Especialmente cuando tiene áreas más grandes. Y recuerde que esos autobuses de tránsito también van por esas carreteras. Y ese dinero debería ir a las carreteras locales. Así como a las autopistas y carreteras interestatales. Nuevamente, tenemos que mirar todo tipo de transporte. Y no podemos enfocarnos solo en uno si hay muchos más. Porque si hace algo así, estaría descuidando los otros. Hay un proyecto de ley que acaba de pasar la asamblea la semana pasada. Es la AB2290. Y tenía una preocupación con esto porque lo que hizo es que iba a desviar fondos de la SB1. Y nuevamente la SB1 era un impuesto a los californianos que se suponía que solo iba a ayudar a mantener o construir nuevas carreteras, aeropuertos, vías fluviales y tránsito. Lo que esto haría es desviar dinero de ese programa ahora para construir carriles para bicicletas. Esto no es lo que los votantes fueron vendidos cuando votaron por este impuesto en 2018. Y nuevamente, está violando ese proyecto de ley constitucional que realmente votaron. Así que la legislación lo aprobó. No lo apoyé porque nuevamente, ¿dónde está la transparencia? ¿Dónde está la confianza ahora si los contribuyentes no pueden creer lo que se les vende cuando se trata de una medida de votación o proyecto de ley? Y no solo permitirá que tomen un porcentaje para carriles para bicicletas, sino que también hay un programa piloto que les permitiría poner carriles para bicicletas en las autopistas. Creo que eso es algo que necesita ser revisado. Número 1. Esos fondos no serían utilizados para todos en este estado. Mientras que hay carreteras en cada condado y hay tránsito en cada condado. Pero no hay carriles para bicicletas. Pero la otra preocupación es que antes de empezar a poner carriles para bicicletas en las autopistas, donde tiene conductores conduciendo a 60, 70 millas por hora, tenemos que arreglar nuestras carreteras para que la mayoría de la gente pueda llegar a donde necesita estar a tiempo de manera segura. No es alcanzable. Es, ya sabe, tiene que tener sentido común y tiene que darse cuenta de que necesitamos tener un poco de todo aquí. Pero diría que ahora mismo, hasta que podamos asegurarnos de que nuestras carreteras sean seguras, necesitamos dejar eso de lado. Pero eso no debería ser tomado de los fondos de la SB1, porque eso no es lo que la gente votó. Y creo que, nuevamente, mientras estamos hablando, va a mirar el impuesto a la gasolina. La cantidad que normalmente obtenemos se reducirá bastante en el futuro con los vehículos eléctricos. Y lo que van a tener que hacer entonces es que probablemente van a tener que cambiar ese método de impuestos, y va a ser por millas recorridas por vehículo. Así como probablemente verá que cualquier persona con un vehículo eléctrico será golpeada con una tarifa más alta por tener un vehículo eléctrico porque lo que hicieron es que agregaron eso. Creo que fue una tarifa adicional de 100 dólares si tenía un vehículo eléctrico junto con su registro del DMV. Así que solo va a seguir siendo desviado, y nuevamente necesitamos tener todas las opciones disponibles. No es una solución única para todos. California es un estado enorme. Tenemos muchas áreas rurales donde la gente tiene que viajar, especialmente cuando mira a la gente viajando al trabajo, y muchos de nuestros trabajadores de la construcción. Tenemos aquellos que tienen ingresos más bajos, están conduciendo, están viajando lejos. Merecen tener estas carreteras seguras y también cuando mira la congestión. Por eso añadir carriles adicionales funciona si no tiene otras áreas para el transporte, porque está en un área donde no hay áreas para eso. Necesitamos asegurarnos de que puedan seguir moviéndose. Y creo que algo más que pasa es que hablan de tener más vehículos en la carretera. Y lo que está produciendo es emisiones de carbono para aquellos que viven cerca de las autopistas. Bueno, si no añade carriles a los lados, va a mantener la congestión, especialmente si esa es la forma de transporte que realmente se necesita en esa área. Así que creo que, nuevamente, una solución única no sirve para todos. Y necesitamos asegurarnos de que el dinero que se ha prometido a los contribuyentes para ser utilizado en el mantenimiento y la construcción de nueva infraestructura se mantenga allí.